Música Hola, buenos días, buenos días Hoy estamos aquí en Chile, ¿no? Y vamos a hacer las compras, unas compritas, no mucho Vamos a hacer unas compritas y nada, me empullé a grabarle Así que acompáñenme Y vamos a ver qué se nos pega Vamos a ver Pero aquí se compra muy bien, créanme Esta es la entrada del mercado, el tileno Y siempre me gustan porque hay muchas cosas frescas, de mucha calidad Así que se los recomiendo Está en Junker, aquí en New York Y nada, vamos a ver Yo estoy caminando al revés Y es para allá Nada Acompáñenme y vamos a ver compras Nos fuimos de compras, amiguitos Dale Síganme Síganme Y disfruten conmigo Todas estas cosas ricas Bueno, vamos a hacer unas compritas Vamos a Vamos a Vamos a ver compras Es una mañana bien fría El azúcar Falta azúcar Vamos a ver compras Ay Esplausos 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 Más vamos a ver que tenemos por aqui la gatita por allá este es el pollo brille esta es pachuga ay dios mio que rico mi problema uy mi madre ay dios mio las manzanas carameladas chocolatadas ay mira que bombones mas grandes dios mio ay dios mio ay dios mio ay dios mio que bonito vamos a tomar un cafe un cappuccino un cappuccino un cappuccino un cappuccino uno puede comprar las cosas ya casi hechas muchas estan hechas mas que para bueno aqui estan las ensaladas preparadas ahi esta es la que mas me gusta las esas pero esta no esta mala tampoco pero esta no esta mala tampoco esta ensalada de ensalada de hogar que tienen aqui no? braja que pase sopita vamos a ver vamos a ver la ensaladita ah excuse me aqui tenemos la aqui tenemos la ya las ensaladitas limpias miren aqui que belleza que bello ah esta es la espinaca me gusta la espinaca la pescilla ya todo limpio aqui tenemos ensaladas ya estas son mas grandes familiares fritas ay estos son los panes de los vas a coger? ah no yo compre no que lastima porque estos son franceses supuestamente y son con mantequilla ay como me gustan estas son las carnitas oye esto es con queso esta es oh si estan hecho bacon esto ay esto me gusta esto me gusta y esto me encanta tambien porque este es el pollo con parmesano ay que rico ay que ya me llevo esto tiene cebollino asi como mas ay que rico no no yo les digo que esto este es estileno esto es en yonkel new york realmente que le puedo decir que le puedo decir para mi el mejor mercado bueno habia otro pero el paywall pero el paywall lo cerraron no se que paso con mi que llevo las donas ay dios mio yo no quiero no quiero ay mi madre y aqui ustedes ven seleccionan el pancito estos son los veigos diferentes tipos de veigos son los veigos oye las rositas de maiz como me gustan las rositas de maiz oye las rositas de maiz bueno las que no me gusta a mi jajaja ay dios mio los pan estos se los voy a dar esto es para mi esposo que le gusta ese pan estos son pancitos como de yo no sabes donde lo he visto porque no veo ay 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 panes de ajo con queso ay mi madre dios mio esto me encanta bueno ustedes dirán a ella que no le gusta con anchovies miren que cosa mas rica la gotita de chocolate ay dios mio ay esta flauta de pa también mi esposo la coge porque a él le encantan esas flautas de pa estos son los baguets y estan fresquito calentico ahi esta llamandome de madre bueno este es el mismo que se viene de magas estos son los bacon las salchichas estos son los jamones vean a ver cuanto esta 129 de la vida mira los orgánicos los yogurts no he vuelto orgánicos oh yogurts y este grano no 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 tengo mira vainilla no 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 allí puedes probar esta metido en medio aquí puedes probar los sabores a ver probarlo probarlo ahí para que ve si taste no si si ehh and the cream please the cream mmm estan buenos estan buenos si si estan buenos lo bueno que hay aqui es que tu puedes probar aqui hay de todo no solo comida con cosas guacicos la pizza estos son diferentes tipos de pizza bueno al final le compre mi carnero mi hamburguesa de queso con un tío de pollo con queso y bacon y me compre mi pechuga de pollo con queso parmesano y perejil estos rollitos que me encantan tambien con queso con queso con queso con queso y vamos miren los paquetes un camarón un camarón vamos a ver si estan las langotas oh oh estan con langotas oh esta ha subido el precio mira esta de mano solo se mantiene en 11 pesos y esto y esto es las cremas de langotas de cangrejo esta es hermigo y estas son las ensaladas esta ensalada de langotas es ensalada de langotas esto es musli jambon pulpo y bueno ya ven ahi ya ven ahi ya ven ahi aqui aqui tienen los balsas para que se limpien las manos vean que bonito digo yo hay estasAS las ensaladas una parque de cangrejo es escalo olarak y las pandas de cangrejo oh si se ребен olm 다음 la salada bon t car y estos chiquititos también bien frescos estas son las leche, los yogures esta el primo tirando fotos en la profección aquí en su vida hay lo que le gusta en mi niña del Oreo eso no le gusta a la niña es doble chocolate a ella le encanta le gusta ¿Cogiste el té con limón? Aquí todos estos productos que viste en Chile no son estos de aquí. Ellos lo hacen aquí a la mitad. Te queda una y nos queda una entera. Esta es la clara de huevos, los huevos que hacen crema, la mini haciendo deslizos, los huevos que son los quesos, los huevos que son los quesos. Mira, necesito que esa mozarella que ya vi aquí, que alguien tiró este nylon, un poquito. Este chiquitico, no hace falta tanto. Y me compraron donas, yo dije que no quería donas y me compraron donas. ¿Y tú las tienes que comer? Bueno, pero si tú la pones ahí no es para qué ponerla de adorno. Las adornos no van a ponerse de adorno, hay que comérselas. Entonces, si tú las compras, ¿qué tengo que hacer yo? Sacrificarme. Es remedio. Porque tú no eres fácil. Yo estoy diciendo que no y él las compra. Entonces después no van a coger polvo, ¿no? Yo no me las puedo comer. Tú te comes una si acaso, después las dejas ahí para que cojan polvo, para que se echen a perder. Entonces yo, me duele y tengo que sacrificarme y comérmelo. Imagínate todo. Estos son preparaditos para fiestas. Es amorcito. De distintos tipos. Sí, estos son amor de distintos tipos. Lo vas a comprar, amor. Por ahí, busca ahí que te vas a matar. Bueno, sí, mi amor. Y aquí hay paquete, pero yo prefiero el de Chile, ¿no? Bueno, quiero tanto. Ay, mire, queso suizo. Mira, aquí hay queso suizo. Este me gusta. Ese queso a mí me gusta. Ese mucho. Dísemelo como yo, Hernán. Dísemelo como yo, Hernán. Ok, mi amor. Entonces se come. ¿Para qué vas a hacer cola si están aquí? Mira, parmesano, 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 por ejemplo, porque te quiero. Ya tienes que estar. Ya, I know, I know. ¿Cuánto quieres? No, Pepe Jack. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Aquí la cola esta. La gente pide los quesos. Aquí vienen las comidas hechas, ¿ya? Que se la pide. No, 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 no. Aquí vienen las comidas. Aquí vienen las comidas. Aquí vienen los pollos. Aquí vienen los pales. Esto es un pollo, los pollo y los pavos reesterizados. Esto es comida también para que te la lleves y la comida hecha. Si no quieres cocinar, pues si no quieres cocinar, ya todo está encaladito. Aquí vamos para los sushi. Yo pensé que era el carro. Yo pensé que era tu carro. Esos son sushi. El que me gusta es este. Exacto. Vean qué belleza de sushi. Son diferentes quichos. Ahí los están preparando. Ahí están preparando el sushi. Aquí tenemos más comida hecha. Aquí tenemos más comida hecha. Aquí tenemos más comida hecha. Esto es divino. Aquí están los sándwiches. Ahí están diferentes tipos de sándwiches, igual que aquí. ¿Quién te va a comprar un sándwich? Vamos, vamos. Este es de peso. Este es de pollo. Este es de pastrami. Esto es lo que es así que es... Pero aquí tienes más... Esto es más comida caliente. Más comida calientita de a esto allá. Aquí hay unas entaladas, acá hay un buffet. Esta estaba más entalado. Allí hay otra mesa o buffet caliente. Comida latina, comida china, comida italiana De diferente Aquí no se puede quejar que hay para todas las nacionalidades Oh, mira Este es el pollo a la barbecue Divino Aquí la sopita que me gustan a mi Sopa vegetales Aquí tienen más comida para el Los comitos para la cartera Este es para los mundos Este es para los mundos Dios mio, los chocolates Ay, mi madre Esto es para los niños Y bueno, llegó la hora de pagar Yo aquí voy a pagar Qué lindo cuantos robos Happy baby La hora de pagar Bueno, paga mi esposito lindo Es precioso Me compro Los pistachos Me gustan los pistachos Aquí te coge la La Libra está Oh no Es el Ok Estas son máscaras Estas son máscaras Y me pedí a mi esposo Para pagar Y me pedí a mi esposo Oh no Este es el cerebro Parece un perrito De verdad Esto es para los perros Esta parte Todas estas cositas Son para los perritos Porque ya tienen derecho Eso es para mi hijita Con los perros Los perros Los perros Son los mejores Máscaras para los niños Este juguetito Oye, miri 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 Qué bonito muy chiquitito ahí pueden jugar la loto entonces nada yo tengo la java tengo javas aquí aquí vamos a jugar la loto ahora ya me voy pero como nos corresponde un helado gratis que saben no tiene más ni chocolate y que es lo que tienen un poco pistacho ah pistacho bueno no importa el helado es gratis el helado es gratis, no quieren un helado gratis a nosotros nos dan helado gratis pregúntale a la perra no, no tienen chocolate no tienen bueno ya nos vamos después es una buena compra yo no sabía mi amiga que es judía bueno eso por las compras que tú haces bueno si les gustó el vídeo como siempre les digo me dan un like no olviden suscribirse que no cuesta nada y y nada compártanlo para que otros puedan ver este es el mercado de estileno como que eso no tiene escrito ahí en el pulón está en Yonkers Nueva York y prueban que todo es de muy buena calidad todo todo es muy buena calidad así que nada nos vemos pronto yo no pensaba hacer eso hoy pero nada me embullé porque les tengo una recetica ahí de unas bolitas de plátano que voy a hacer mañana así que dale bye bye recuerden no cuesta nada un like un me gusta y bueno y de paso se suscriben y dan los paseitos junto conmigo se embullan y pasean por Nueva York nos vemos pronto chau chau ay que rico bye nos vemos